Este episodio de Viajando a la Carta está cargado de noticias. La primera, Aeroméxico cambia su programa de viajero frecuente brindando más beneficios a sus suscriptores. Conozca cuáles. Nueva temporada de cruceros en Colombia 2023-2024. Conozca las rutas. Y una naviera lanza el barco crucero más grande del mundo. En primicia les contamos cómo pronto usted podrá hacer un crucero por el Magdalena. Sí, por el río Magdalena en Colombia. Y en nuestro tema central, lo que necesita saber para rentar un auto y no morir en el intento. La invitación está servida. Viajando a la Carta En Viajando a la Carta hoy hablamos de un destino que sigue siendo considerado como uno de los más bellos del Caribe, República Dominicana. Que aunque tiene un icono turístico muy reconocido a nivel mundial como Punta Cana, hoy, de la mano de la cadena hotelera Odelpa, queremos mostrarle dos joyas que se convierten en una excusa para volver, conocer y vivir una experiencia diferente. Hablamos de Puerto Plata y Juan Dolio, ubicadas al norte de la isla y al extremo sur de la misma, respectivamente. Puerto Plata, la novia del Atlántico como se le conoce, combina un espectacular y extenso paisaje compuesto por mar, montañas, verdes valles, ríos y una cantidad de playas de incalculable belleza. Su suelo fértil da lugar a plantaciones de cacao y café, mientras que debajo de la tierra yace el ámbar más claro del mundo. Juan Dolio, ubicado al este de Santo Domingo, está dotado de largas extensiones de playas de blancas arenas y varios centros turísticos han sido construidos a lo largo de su ribera, donde el visitante tendrá la oportunidad de disfrutar de la privacidad ofrecida por sus hoteles de playa con exuberantes vistas tropicales y hermosas escenas marinas, mientras que, al mismo tiempo, está cercano a grandes ciudades con su oferta de variado entretenimiento. La cadena hotelera Odelpa es una marca país, nos presenta sus dos principales propiedades de playa, bajo la marca Emotions, el Emotions Juan Dolio y el Emotions Puerto Plata. Dos características por hotel, una fundamental en Juan Dolio, estamos a tan solo 20 minutos del Aerocuerto Internacional de las Américas. Y en Playa Dorada, estamos en la zona con la playa más extensa de Playa Dorada, con una vista espectacular del Cerro Isabel de Torres, donde su ascenso se puede hacer o caminando o por teléfono. Esta cadena hotelera centra sus esfuerzos en brindarle a sus huéspedes unas experiencias memorables que están diseñadas bajo altos estándares de servicio de calidad en cualquiera de sus propiedades. Son hoteles pensados con actividades para toda la familia, con alojamiento, por ejemplo, de hasta 5 personas por habitación. Características importantes de nuestros hoteles. Tenemos el Bar Milwaukee, con más de 60 referencias a nivel mundial en cervezas. Tenemos nuestro bar de vinos Oax, también con una amplia gama de vinos y quesos madurados. Adicionalmente, contamos con tres restaurantes especializados de gastronomía italiana, mexicana y, qué decir, de la fusión dominicana. Espectacular. Son hoteles pensados con actividades para toda la familia, con alojamiento, por ejemplo, de hasta 5 personas por habitación. Contamos con habitaciones con capacidad de hasta de 5 personas adultas, que son nuestras habitaciones Family Deluxe. Agregado a ello, también tenemos una zona especial para adultos. En cada de los hoteles tenemos zona especial para adultos, donde está acompañada por su metra que les lleva sus bebidas refrescantes, calientes o alcohólicas. En Viajando a la Carta, estaremos visitando próximamente estos dos destinos de este bello país, para mostrarles todo lo que puede vivir en esta zona de República Dominicana. Juan Dolio y Puerto Plata son una excelente oportunidad en la República Dominicana. Son dos polos turísticos bellísimos que seguramente una experiencia con nosotros te va a encantar. En Emotion Juan Dolio o Emotion Puerto Plata. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Las noticias de las aerolíneas también están en Viajando a la Carta, esta vez por cuenta de Aeroméxico, una aerolínea con poco menos de 90 años en el aire y que hoy cubre más de 85 destinos en todo el mundo. Esta aerolínea ha logrado consolidar su operación después de atravesar los grandes desafíos que le impuso el COVID-19. Cifras de alta muestran que el año pasado y en lo que va de 2023, Latinoamérica y el Caribe se han mantenido como la región con mayor recuperación después de la pandemia. En abril se logró una recuperación de casi el 100% de los pasajeros transportados comparados con el mismo mes de 2019. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartirles que con mucho orgullo en este panorama, por primera vez México se posicionó como el mercado más grande de la región, transportando casi 30 millones de pasajeros durante el primer trimestre del año, cifra que representa 17% más que en 2019. Hoy anuncia a sus viajeros afiliados al Club Premier el programa de lealtad y recompensas pionero en América Latina en programas de viajero frecuente que este se renueva. Y de ahora en adelante será Aeroméxico Rewards. Club Premier se fundó en 1992 en alianza con varios grupos consolidándose como uno de los más importantes de México. Pero desde el 2010 comenzó a operar de manera independiente para integrarse por completo desde el 2022 a las filas del Grupo Aeroméxico. Pero, ¿cuáles son los beneficios para los viajeros frecuentes de este programa con esta renovación? Lo primero es que los puntos no caducarán, lo que le permite a sus usuarios tener la tranquilidad de que pueden contar con ellos cuando los necesiten. El segundo beneficio es menos puntos para acceder a más viajes. Y la disminución se nota, por ejemplo, en rutas de México en temporada baja, que antes costaban desde 14.000 puntos, ahora valen 10.000. Y el tercer beneficio está en la posibilidad de redimir puntos en servicios como equipaje facturado, asignación de asientos, así como contribuir a la compensación de emisiones a través del programa Vuela Verde, entre otros. Sin embargo, la evolución también se da en tecnología e imagen, ya que el sistema permite acceder digitalmente a la gestión de experiencias desde el portal y la aplicación móvil de la aerolínea. Si usted es viajero frecuente en este país con esta aerolínea o en sus múltiples destinos en el mundo, ya sabe cuáles son los beneficios de su Club Rewards. Esto le permitirá ahorrar dinero y contribuir con sus iniciativas sostenibles que son resaltadas a nivel mundial. Viajando a la Carta Y estamos en el restaurante al patio de la ciudad de Medellín, Colombia, recibiendo una invitación de unos colegas muy queridos, que son la mayorista Aerovisión, que también tiene sede aquí en Medellín y en Miami. Justamente con nosotros se encuentra Patricia, que es la encargada de la oficina de Aerovisión en Miami. Estamos haciendo una alianza estratégica con Aerovis Budget, la compañía de renta de autos, y pues justamente por eso hemos querido invitarlos hoy a que nos acompañen en un rato para que conversemos y les contemos acerca de todas las cosas y las novedades que tenemos en la parte de renta de autos, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en todas partes del mundo. También se encuentra con nosotros un gran colega y amigo del sector de muchos años, de una trayectoria impecable, y es el señor Carlos Duque. Carlos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Juan, muy agradecido que hayas venido a este evento. Este evento es más que todo para que la gente nos recuerde, no es para presentar producto, es para hacer amigos aquí nomás y que puedan disfrutar de un rato agradable con nosotros. Yo diría que todo el que viaja y tiene cierto grado de manejar unas vacaciones con libertad, pues sí o sí van a necesitar un carro. Hay destinos que lo exigen más que otros. Mucha gente cuando va a rentar un vehículo, nos encontramos nosotros que estamos tras el escritorio recibiendo todas sus inquietudes de las dudas y los mitos que tienen. Uno de esos grandes mitos es, yo consigo el carro más barato allá. Don Carlos, ¿qué nos puede decir al respecto de eso? Es muy importante la pregunta, porque mira, la gente la hemos concientizado un poco de que el carro es mejor rentarlo aquí en Colombia y no en los Estados Unidos. Hay casos, por ejemplo, que pasa muy a menudo, es que rentan el carro aquí por una semana y se van allá y dicen, allá lo voy a conseguir la otra semanita más barata. Y resulta que no. Llegan y nos llaman y nos dicen, vea, necesito que me extienda la reserva una semana adicional. Y le preguntan a uno, ¿por qué? Porque acá en los Estados Unidos es más costoso. Entonces, eso es muy bueno que la gente lo tenga en cuenta. Y hay un universo gigante de tipos de vehículos que es muy bueno que un experto, quien está atendiéndolos, les pueda dar esta información. Al respecto, Patricia, ¿qué es lo que más se maneja? ¿Qué es lo más común? Bueno, justamente para el mercado colombiano, cuando rentan en el exterior, son muy de rentar las camionetas, los que se determinan como SUV, vehículos deportivos como tipo camioneta. También, en este momento, la tendencia del carro eléctrico, porque tenemos rentadoras que están empujando mucho este tipo de vehículos. Obviamente, es muy buena la experiencia, pero también hay que tener cuidado porque es algo nuevo en el mercado. Entonces, hay que tener mucho conocimiento. Y es ahí el trabajo de los asesores y de las agencias de poder explicar muy bien las ventajas de ese tipo de vehículos. Pero, en general, para el mercado colombiano, es tipo camioneta, sports utility, que les dicen, y como las minivans, porque también tenemos muchas de nuestros visitantes colombianos, pues, en el exterior son viajes familiares. Los colombianos somos de viajar mucho en grupo. Entonces, ese también es uno de los carros que más se renta. O sea, dentro de las categorías son el tipo camioneta, el carro, la minivan, y también mucho el carro económico, porque también hay mucho viaje de negocios. El viajero de negocios, el viajero que está constantemente saliendo de Colombia, tanto a Estados Unidos como a Europa. Entonces, el carro económico también, el compacto, es un carro que se renta muchísimo. Mucha gente llega y dice, somos cinco, vamos a rentar una minivan. Entonces, no tienen en cuenta que cinco colombianos van a comerciar a los Estados Unidos. Entonces, en una minivan no caben cinco pasajeros y diez maletas. Y diez maletas de colombianos. Que tú sabes cómo son las maletas de los colombianos. Entonces, hay que tener en cuenta eso también y una asesoría al respecto. Para esas personas sería bueno, por ejemplo, una minivan de ocho pasajeros que ya tiene más amplio la parte del equipaje. Pero también hay algo muy importante y es, ¿a partir de qué edad una persona puede rentar vehículo en el extranjero? Muy importante. A partir de los 25 años, ¿cierto? Si van a rentar una persona de 21 años, tiene que tener el papá, la mamá o el acudiente para que lo pueda manejar el auto y tener un conductor adicional. Quiero agregar algo que también es muy importante resaltar y es el hecho de las licencias aquí en Colombia. Tenemos la fortuna o la infortuna de que algunas licencias no tienen la fecha de vencimiento. Y ese ha sido un tema por varios años, digamos ya, ¿no? Estamos logrando de que las personas tengan conciencia de que tienen, para poder rentar un auto, tienen que tener una licencia válida. Si no tienes una licencia válida, no te van a rentar el auto. Por más que aquí en Colombia sea válida, en el exterior, no solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, no te van a rentar un auto si no tienes una licencia válida. Y válida quiere decir que tenga una fecha, que no tenga una fecha de expiración vencida. Hay algo, ¿cierto? Lo importante es que cuando uno va a reservar un carro, uno de los requisitos es la tarjeta de crédito. ¿Qué funciona? ¿Cómo? Bueno, el tema de la tarjeta de crédito es muy importante que coincida el nombre de la reserva con el tarjeta viente y con el dueño en la licencia. Quiere decir que hay que cerrar el círculo. No puede ser que haga una reserva a nombre de Carlos, va a usar una tarjeta a nombre de Patricia y el que va a conducir el carro es otra persona. Yo reservo el carro contigo, Patricia, y la tarjeta de crédito es tuya, la licencia es tuya y en la reserva está a nombre tuyo. Pero allá yo te digo, yo voy a manejar, ¿se puede? Claro que sí, puedes poner un conductor adicional, eso sí, pero ya el primer requisito es que todo el círculo cierre, tanto el nombre de la reserva, el nombre de la licencia y la tarjeta de crédito. Bueno amigos, yo creo que estamos ya con un abrebocas muy importante respecto al mundo de las rentas de vehículos. En Viajando a la Carta, todas las soluciones de viajes, como ustedes ya han tenido la oportunidad de vivirlo con nosotros en sus experiencias cuando nos utilizan, también yo quiero agregar que nosotros en Viajando a la Carta, y ustedes nos conocen, trabajamos con mayoristas que nos generan mucha confianza. Y pues Aerovisión es uno de esos mayoristas, así que si estamos acá es porque el producto tiene el sello de Viajando a la Carta. Viajando a la Carta Una gran noticia para la industria sin chimeneas en Colombia, y puntualmente para el corredor turístico del Magdalena, la genera Amawater Ways, la compañía de cruceros fluviales más importante del mundo, que se ha especializado en el manejo de cruceros por los ríos más representativos en Europa, Asia y África. Amawater Ways llega a Colombia con un novedoso itinerario por el río Magdalena, de siete noches ocho días, saliendo desde Cartagena o Barranquilla en dos hermosos itinerarios. Para cubrir estos recorridos, la naviera adelanta la construcción de dos barcos, el Amamagdalena y el Amamelodía, que tendrán una longitud de 67.97 metros y un ancho de 13.10 metros. La operación estará cubierta por 30 tripulantes y tendrá una capacidad instalada para un aproximado de 64 huéspedes, alojados en 32 cabinas. Los barcos dispondrán entre sus áreas sociales o públicas, de piscina, gimnasio, salón de belleza y peluquería, salón principal, recepción y restaurante, entre otras comodidades. El inicio de esta temporada está para el día 30 de marzo del 2024 y seguirá a lo largo del año. Desde ya están a la venta de estos increíbles itinerarios que vienen teniendo una aceptación muy importante en los mercados europeos y norteamericanos, por lo que se espera un impacto muy positivo en la actividad turística que se desarrolla a lo largo de las poblaciones que atenderán a los visitantes. El itinerario Maravillas de Colombia saldrá desde Cartagena y terminará en Barranquilla. El segundo itinerario, Magia de Colombia, saldrá desde Barranquilla y terminará en Cartagena de forma inversa. En ambos itinerarios se visitará Cartagena, Gambote, Palenque, Calamar, Santa Bárbara de Pinto, Montpós, El Banco, Magangué, Nueva Venecia y Barranquilla. Viajando a la Carta Y continuamos con más noticias del turismo en Viajando a la Carta. Lo que muchos estaban esperando. Regresa a Colombia la temporada de cruceros. De nuevo los colombianos tenemos la oportunidad de tomar un crucero desde Cartagena hacia maravillosos destinos del Caribe y sin necesidad de tener visa. Solo con nuestro pasaporte. Se trata del barco Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean que estará saliendo desde Cartagena desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024 en ocho salidas distintas. Los destinos de estas increíbles vacaciones de siete noches por el Caribe son Aruba, Curacao, Bonaire y Colón, Panamá. Si usted está pensando en reservar, en estos momentos los cupos para el crucero desde Cartagena de Royal Caribbean son limitados debido a la gran acogida de este viaje. Así que usted debe tomar la decisión antes de que se acaben los cupos. Sin embargo, existe otra opción para los colombianos de navegar sin visa hacia estos destinos arpando desde Colón, Panamá, a bordo del mismo barco desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024. Otra de las opciones que nos ofrece esta naviera es un itinerario que está atrayendo a muchos viajeros en Colombia. Desde febrero hasta abril es posible tomar el mismo crucero desde Panamá y visitar paradisíacos destinos en Costa Rica, igualmente sin visa. En Viajando a la Carta pensamos en usted y estamos atentos siempre a las principales novedades para sus próximas vacaciones en crucero. Hoy hablamos de un nuevo barco que comenzará a surcar las aguas del mundo. Royal Caribbean trae un nuevo ícono que cambiará definitivamente las vacaciones en crucero. El Icon of the Seas será oficialmente el barco más grande del mundo, una ciudad flotante que trae aventuras que nunca nadie imaginó vivir en Altamar. El nuevo Icon of the Seas cuenta con 20 cubiertas o pisos, 2.850 cabinas o habitaciones y capacidad para alojar 5.610 huéspedes. Entre todos sus imaginables atractivos hay uno que rompe todos los récords, tiene el parque acuático más grande en Altamar, con 6 toboganes diferentes. También ofrece 7 piscinas para todos los gustos, una de estas la piscina más grande en un crucero y además cuenta con más de 9 jacuzzis. Contará con 8 vecindarios que traen aventuras para todas las edades, uno de estos diseñado exclusivamente para familias jóvenes. El arte y la tecnología se unen en estas alucinantes zonas. Embarcarse en el Icon of the Seas es comenzar todo un viaje culinario, con más de 20 restaurantes o formas de comer a bordo. Cuando comienza la noche, las opciones son muchas. Hay más de 15 lugares con música en vivo para disfrutar, además de bares, lounge y fiestas temáticas. El entretenimiento será a otro nivel en este crucero. El nuevo Icon estará zarpando desde Miami hacia dos rutas distintas en el Caribe, a partir del 27 de enero de 2024. Los itinerarios serán de siete noches y recorrerán destinos como la famosa isla privada de Royal Caribbean, Perfect Date at Coco Cay, en Bahamas, Cozumel, México, la isla de San Martín y Roatán, Honduras, entre otros. Viajando a la Carta Y estamos en la compañía de un colega muy querido en el gremio, que dirige una empresa que, digamos, es la más importante en el país en cuanto a la comercialización, venta de cruceros. Germán, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan? Bien, afortunadamente. Hoy nos vamos a enfocar, Germán, y yo te voy a preguntar sobre qué es ese tema de la temporada de cruceros sin visa en el Caribe. Contanos un poquitico qué opciones hay. El producto de cruceros sin visa inició hace unos 7 o 8 años y es una temporada que normalmente va entre diciembre, de fin de cada año y hasta marzo aproximadamente del año siguiente. Las compañías de cruceros vieron en la parte de Latinoamérica y precisamente en lo que es el Caribe sin una visa americana un buen potencial y empezaron a apostar por el producto y ya es una marca que año por año la tenemos. Este año la temporada inicia el 17 de diciembre y termina en abril. Hoy, el hecho noticioso es que a través de Mundiastur, que es la empresa que preside Germán, tenemos unas tarifas y unos bloqueos muy interesantes. Contanos un poquitico cómo es ese tema. Nosotros hemos negociado con la compañía Costa Cruceros el barco Costa Pacífica, que sale de la romana. El barco tiene salidas desde el 28 de diciembre, cada 8 días, y siendo la última salida el 3 de marzo. Hemos negociado unos bloqueos o unas salidas durante todo el mes de enero, febrero y la salida del 3 de marzo, donde tenemos unas tarifas muy atractivas, tarifas de 850 dólares. Este precio es por persona, en cabina doble interior, pero el precio incluye cruceros 7 noches 8 días, impuestos del crucero, propinas del crucero, y paquetes de licores y de gaseosas ilimitados durante todo el recorrido. ¿Qué es lo importante? Que con Mundiastur tenemos cupos garantizados, limitados eso sí, cada 8 días durante esa temporada que viene, nos dice Germán, inicia de enero hasta marzo del año entrante. Hay un recorrido que se vive con Costa, que fue el que nosotros hicimos cuando nos invitaron ustedes, que es tocando dos puertos en Jamaica, que es Montigo Bay y Ocho Ríos, que son espectaculares, con una experiencia única. Y puertos como Amber, Cobo y Puerto Plata, en República Dominicana, Samaná, también en República Dominicana, Isla Catalina y La Romana, en República Dominicana. Tenemos otro recorrido que va por Tórtola, Barbados, Santa Lucía, Guadalupe, son islas a donde normalmente es muy difícil viajar por la cantidad de conexiones aéreas que hay que hacer, y por la poca cantidad de vuelos que existen en estas islas. Entonces es la mejor alternativa para conocer esta parte del Caribe, yendo en un crucero, teniendo esta oportunidad de conocer estas islas como usted dice. Así que están cordialmente invitados, como dije Germán, muchas gracias por tu tiempo, y están invitados a que desde ya empecemos a hacer la reserva de esas vacaciones, porque creo que esperar más es darle tiempo a que nos quedemos sin un viaje que debemos de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Viajando a la carta